En Pesach saboreamos la historia de nuestro pueblo en Egipto. Recordamos el sufrimiento comiendo la verdura en agua salada y probando el amargo maror. Y festejamos la libertad con la crujiente matalla y el sabroso vino. Shua, eso es verdad. Pero no solo saboreamos la historia del pasado y una libertad que ocurrió hace más de 3.000 años. Pesach nos regala una oportunidad grandiosa de la libertad de nuestras vidas hoy. Quizás no somos esclavos construyendo ciudades para Paró, pero hay mucho que podemos hacer para ser verdaderamente libres. En Pesach todo gira alrededor de las preguntas y curiosidades de los niños hasta que los adultos se vuelven niños y preguntan el manishtaná. En nuestra casa están los cuatro hijos que narra el Agadá, pero con una gran diferencia. Tenemos Ejadjajam, Ejadjajam, Ejadjajam y Ejadjajam. Bueno, por lo menos es lo que cada uno piensa. La verdad es que nos encanta Pesach porque en esta fiesta somos los protagonistas de la semana, fusionando el pasado, presente y futuro, ya que en nuestras manos está la continuación de nuestra historia milenaria. ¡Pesach! 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 ¡Pesach!